¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a Vladimir a la una. Tenemos con nosotros como invitado a Luis Vicente León, él es el presidente de Atanálisis. Esta semana tuvimos una primera conversación a través de mis espacios en redes sociales, pero no se había asentado todavía el resultado todavía estamos en ese proceso, pero ya desde esa primera aproximación a un análisis creo que han transcurrido unas cuantas horas y por eso es interesante tener a Luis Vicente. Bienvenido Luis Vicente, gracias por aceptar la invitación. No, encantadísimo de estar aquí siempre. Igualmente. Bueno, caramba, tu lectura del resultado electoral desde las distintas perspectivas que siempre debe tener un analista como tú. Bueno, a mí es bien interesante que lo plantees desde esas diferentes perspectivas, porque no hay un solo resultado, hay muchos resultados y no todos son homogéneos, hay cosas que se encuentran. El primer elemento importante es mostrar un país que se sienten completamente, digamos, apático frente al sistema político, que no se siente motivado a la participación, al que has alejado del proceso del voto como mecanismo para participar, para elegir, para decidir. No, ni siquiera estoy entrando en quién es culpable, porque obviamente las condiciones electorales son un factor clave que desmotiva, pero también desmotiva la ausencia de estrategias claras, de respuestas a qué hacer o cómo el voto se va a defender, o cómo la abstención se puede convertir en una acción concreta, un acto pasivo se convierte en activo. Esa respuesta no existe. Y la gente se siente muy desconectada del liderazgo en términos generales. Y eso es lo que vimos en realidad en la abstención del domingo pasado, un desánimo sobre el sistema político y los líderes de todos los lados. Pero nosotros lo vimos en la parlamentaria, ya lo habíamos visto en las encuestas, cuando tú encuentras que casi seis de cada diez venezolanos, cuando tú le preguntas cómo te autodefines tú, si te autodefines opositor, te autodefines chavista o madurista o oficialista, o te autodefines qué. Bueno, casi seis se autodefine no alineado políticamente, ni chavista ni opositor. Cuidado, eso no significa que esa población no tenga posición política. La mayoría de ellos rechaza al gobierno de Nicolás Maduro. La mayoría de ellos, y estoy hablando de ocho, de cada diez de ellos, de ese pedazo, quisiera cambio político en Venezuela. Por tanto, él no te está diciendo que no le importa, que no entiende que necesitas cambio, que no… No, no, lo que te estoy diciendo es, yo siento eso, pero no me siento representado. Ni, obviamente, por el madurismo oficialismo, pero tampoco me siento representado por la oposición institucional y la no institucional menos. Es decir, no me siento representado. Eso es lo que te están diciendo. Y esa es una gente que es bastante… Primero, estamos hablando de casi dos tercios de la población, pero además estamos hablando de alguien que es capaz de decirte, sin la pasión, digamos, que te da las posiciones extremas en la política, ellos te están diciendo, yo quiero cambio de gobierno, pero a mí no me gusta la abstención. Yo no confío en los procesos electorales, pero creo que hay que pelear y luchar por esas condiciones participando y moviendo a la población. Yo no quiero, básicamente, mantenerme permanentemente y sin alternancia en el poder y creo que hay abusos que tienen que ser corregidos, pero no me gustan las sanciones. Rechazan 71 por ciento, rechaza las sanciones generales, económicas, financieras, petroleras, mientras que más de la mitad aprueba las sanciones personales y siente que es un mecanismo para presionar las fracturas en el núcleo de poder. Todo eso lo siente la misma gente. ¿Qué te está diciendo? Que ellos son capaces de interpretar mucho más de esos temas lineales, de que eres bueno o eres malo. No, no, llevan acá. Tú eres bueno, pero tienes cosas malas. O tú eres malo, pero tienes cosas buenas. Y queremos buscar cómo resolver el problema. Ahora, este resultado electoral, fíjate, viendo un poco la abstención, Luis Vicente, la abstención no se puede encajonar en un solo parámetro, en un solo segmento poblacional, porque hay las abstenciones del chavismo en sus distintas modalidades, porque creían que se iba a ganar, porque estaban descontentos, porque no les gustaban los candidatos, por muchas razones, porque no les llegó el clavo tiempo, lo que sea, o porque simplemente no están contentos como se escogieron esos candidatos, cualquier factor. Pero también está la abstención natural de los procesos parlamentarios. Pero a la vez está la abstención también, quizás convocada por el abstencionismo militante que tiene hoy un sector de la oposición. Claro. Todo eso juega un papel importante, pero el grueso sigue estando ahí. Es decir, nada de eso funcionara si la gente hubiera sentido que este evento electoral de uno u otro lado podía provocar un cambio o una acción. Es decir, el problema básico es que tú no has logrado generar expectativas en la lucha política, ni en el voto, ni en la abstención, ni en nada. No lo has logrado. Mira, a ver, te lo vendo de esta manera. En febrero del año 2019, Vladimir, 63% de los venezolanos creía que Guaidó y la oposición, que acababa de irrumpir fuerte en la escena sobre todos los temas que vimos al principio del año pasado, podía sacar a Maduro del poder y provocar un cambio político en Venezuela. 63%. ¿Tú sabes cuánto es ese número hoy? Para los próximos tres meses, el número es 12%. De 63 a 12. ¿Qué quiere decir? Claro, si tú lo sumas para todo el año, eso llega hasta 30% de la población que cree que se pueden hacer cosas para provocar un cambio político en Venezuela. en un año, no este año, en los próximos 12 meses. Bueno, pero ¿qué pasa? Que si tú no tienes esperanza de cambio, ¿cómo yo te llamo al sacrificio? Porque, por ejemplo, marchar no es un sacrificio, no es un riesgo. O sea, tú corres un riesgo, la gente corre riesgo en una marcha, en una protesta, todo eso es un riesgo. ¿Aquí y en cualquier lugar del mundo? En cualquier parte del mundo, pero es un riesgo. Ahora, si yo no creo que el riesgo va para ningún lado, ¿tú crees que yo te acompaño? No. Entonces, pierdes la capacidad de movilización, pierdes el arrastre en el proceso. Ahora, mira, tú dijiste una cosa, que como me gusta siempre ser contestatario y polémico, yo, por ejemplo, creo que es un error la interpretación que se está haciendo sobre la falla del gobierno venezolano y su maquinaria, es decir, del chavismo y su maquinaria en mover a su gente a la mesa de votación en el Parlamento. Más bien creo que le hace un favor al gobierno diciendo eso, porque no es verdad. El gobierno movió 20% de los electores totales a votar por ellos. Claro, 20% de lo que indica es que el chavismo está probablemente en su peor momento histórico frente a un país que 80% no aceptó su invitación a votar por sus candidatos en el Parlamento. Eso tiene que ser un problema interno en el chavismo. Es un dato duro. Es un dato duro del Consejo Nacional Electoral. Es decir, los votos totales por el PSV lo dividen entre el total del registro electoral permanente y votó 20%. O sea, por ellos. Ah, bueno, eso quiere decir que 80% no aceptó tu invitación a votar por el Parlamento. Ajá. Pero, ¿qué quiere decir? Si tú miras la encuesta, el chavismo en Venezuela hoy es de 15% a 18%. Bueno, ¿qué quiere decir? Que el chavismo movió todo lo que podía mover. Porque si hubiera movido más gente o los votos que hubieran entrado en esas urnas hubieran sido opositores. Tenemos que hacer una pausa, Luis Vicente. Y al regreso, me gustaría comentar una entrevista que dio Enrique Capriles a BBC de Londres donde dice no tengo nada personal contra Guaidó pero eso se acabó, está acabado, fundido, cerrado, listo. El año que viene tiene que venir una reconstrucción de la oposición. Pero también vamos a hablar, por supuesto, del contexto en el cual Capriles da esta declaración. Hacemos la pausa y ya venimos con Luis Vicente León, presidente de Atanálisis. Luis Vicente a la una. Bueno, continuamos conversando con Luis Vicente León, él es el presidente de Atanálisis. Comentábamos una entrevista de Enrique Capriles con la BBC de Londres y donde él dice no tengo nada personal contra Guaidó pero eso se acabó, está acabado, fundido, cerrado, listo. El año que viene tiene que venir una reconstrucción de la oposición. Pero él tampoco se ahorra comentarios con respecto al resto de la oposición y se incluye en cuanto al rechazo que hay de un amplio sector de la población a la forma como se ha conducido y por supuesto que también le hace sus críticas y también, bueno, al propio gobierno, ¿verdad? con respecto a la manera como se han tomado estos resultados. Era absolutamente lógico que esto iba a pasar. Es decir, el resultado de la elección parlamentaria y de la consulta popular que además ocurre en un país, como decía, desmovilizado, sin esperanza de cambio y con posiciones muy diversas dentro de la propia oposición sobre qué hacer para resolver el problema. Por cierto, posiciones que son naturales. O sea, la oposición no está rescatando, buscando y luchando por derechos democráticos y la democracia no significa diferentes formas de pensamiento. No significa que respetes las opiniones de los demás. Eso es lo que significa la democracia. El único lugar donde todo el mundo tiene que pensar igual es en la autocracia. En una democracia que se supone es lo que yo como opositor estoy rescatando, luchando por, o sea, yo tengo que respetar que no todo el mundo piensa como yo. Y en la oposición, además, esas diferencias de pensamiento se van a incrementar en la medida en que pasa el tiempo y tú no logras el resultado. O sea, ¿cuál es el resultado? O sea, ¿qué esperabas o qué esperaba la oposición en principio del año 2019? Producir un cambio de gobierno. Una elección en las condiciones que le dé a ella la confianza de participar. Eso no es lo que buscaba. O sea, aquel mantra que plantea. ¿Qué quedó del mantra? Yo creo que ese sí está ya de entrada absolutamente pulverizado. O sea, si algo está pulverizado en este momento es el mantra de cese, usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. ¿Por qué está pulverizado? Porque resulta que tú tienes dos años en esa lucha y no has conseguido ninguno de los tres elementos que tú has planteado. ¿Qué te va a decir la gente? Ya va. Bueno, ¿qué hago? Me va a volver a decir lo mismo. Me va a volver a plantear el mismo escenario que hasta ahora eventualmente no ha tenido éxito. Míralo, yo estoy tratando de hacer, no estoy culpando a nadie porque, por cierto, resolver un problema como este requiere tiempo, esfuerzos, articulaciones, liderazgo, recursos que son muy fuertes y que no han habido suficientes en Venezuela. Pero te lo vendo, digamos, matemáticamente. ¿Cuál es el mejor escenario hoy del G4 en su propuesta de abstención? Un poco lo que plantea Capriles es esa propuesta de abstención es errada, fue errada desde el principio y no podemos quedarnos ahí porque nos va a destruir. Eso está diciendo Capriles. Míralo así empíricamente. ¿Cuál es el mejor escenario de éxito de la propuesta de abstención del G4? El mejor escenario de todos es que seas exitoso con la consulta popular, que le des un poco de fuerza a la tesis de que tú eres el gobierno, digamos, de transición venezolano y que te están respaldando la gente que ahí votó y que los países internacionales, internacionalmente, los países que te han apoyado antes te vuelvan a apoyar hoy. Ese no es el mejor escenario. O sea, el mejor escenario es que Estados Unidos te reconozca otra vez, que Europa también, que no haya rollos en Europa sobre el concepto de la continuidad administrativa, que todos los de América y Latina también te sigan respaldando. ¿Eso no es el mejor escenario? Eso quiere decir que el mejor escenario que tú tienes es regresar a tener lo que tuviste durante dos años y no te sirvió para cambiar el gobierno. Ya va. O sea, celebro, celebro obtener lo que tenía que no me sirvió. porque ese es el concreto. Es decir, lo demás son pasiones, son símbolos de lucha política. El concreto es que tu mejor posición es regresar a una que no te sirvió. Entonces, ¿para qué sirve esa consulta? Bueno, no, no, la consulta tiene un sentido desde la perspectiva de quienes convocan o del G4, etcétera, muy importante. ¿Cuál es? Darle cierto contenido a la tesis de la continuidad administrativa. Mira lo, iba a decir lo pelúo, ya lo dije, mira lo pelúo de la tesis de la continuidad administrativa. Yo no tengo ninguna duda de que el 6 de enero Estados Unidos, que ya lo hizo, va a seguir diciendo yo no reconozco a Maduro, yo no reconozco la Asamblea y voy a mantener el apoyo a Juan Guaidó y al G4 hasta que termine este problema y se cambie el gobierno. Eso va a decir Estados Unidos. En Europa va a haber debate, no porque no porque haya alguien que diga que va a reconocer a Maduro, eso no está planteado, ni tampoco alguien que vaya a reconocer el Parlamento, tampoco está planteado, ni España, ni Italia, ni Francia, ni Portugal, ni Grecia, nadie de esos países va a reconocer esta elección parlamentaria. nadie que no reconozca a Maduro va a reconocer la elección parlamentaria, eso está cantado y Maduro lo sabía. No es ninguna sorpresa. Eso no es una sorpresa, Maduro lo sabía, él está buscando otra cosa, él está buscando que, digamos, validarse frente a lo que sí son sus aliados, que sí lo reconocen y que van a reconocer el Parlamento, China, Rusia, Turquía. Con los que tiene relación comercial estrecha. Y que además le interesa a Maduro, ¿por qué? Bueno, porque es más fluido en la firma de sus acuerdos con China, con Rusia, decirle que se lo va a firmar la Asamblea Nacional de Venezuela, que es el organismo constitucional típico, adecuado, y no una constituyente que es agarrada con… que no es el instrumento natural. Por lo tanto, para Maduro sí era importante controlar esa asamblea. Como también era importante, ¿qué ocurrió y lo que va a pasar? La fractura de la oposición más abierta, más ruda. ¿Qué serían los dos logros de Maduro en esta elección? El haber reconquistado la Asamblea Nacional, más allá de las críticas que quien quiera hacerle, le haga, y lograr la fractura definitiva de la oposición. ¿Tú ves que hay una fractura definitiva en la oposición? Digamos, por lo menos en el tiempo. Claro, bueno, las fracturas son fracturas, definitivo, se resolverá en el camino, porque, a ver, vamos a estar claros, tú ahorita estás viviendo... la fractura, en política no hay nada definitivo tampoco. Fractura, sin duda, se va a amplificar. Y el primer trimestre del año 2021, yo podría casi proyectar que va a ser el peor momento histórico de la oposición en la revolución. Ahora, fíjate, haciendo de profeta del pasado, ¿se equivocó Capriles con la decisión que tomó de cara a que ahora vienen otros eventos electorales, el haber dicho los electorales, el haber asomado su posible participación, el haberse lanzado el tobogán y luego frenar, ¿fue un error? ¿fue una decisión acertada? Mira, no es tan simple hacer ese análisis. Es una pregunta que yo te hago. Yo creo que Capriles hizo una, puso una posición sobre la mesa que es la misma que está hoy ratificando de la necesidad de utilizar el voto como un instrumento de lucha política. Y yo creo que él tiene toda la razón. Si más allá, tú puedes estar o no de acuerdo con un líder y con sus posiciones. En este caso particular, yo creo que la propuesta de Capriles de utilizar el voto como un instrumento de lucha era impecable. Pero no solo creo que era impecable, sino que en el momento en que la dijo, cuando nosotros salimos a campo en encuestas, la propuesta de Capriles, que por cierto fue masacrado en las redes sociales y uno leía en las redes y parecía que nadie quería lo que Capriles estaba diciendo, en las encuestas, la propuesta de Capriles duplicaba la propuesta de abstención de Juan Guaidó, duplicaba el respaldo. El respaldo a la propuesta de abstención era de apenas 20%. El respaldo a la propuesta de ir como fuera, no como fuera, como la mesa de diálogo, que es una historia distinta. La propuesta de Capriles era utilizar el voto como instrumento de lucha y negociación. Por eso consigue la liberación de los presos políticos, la búsqueda de observadores internacionales y trató de conseguir... Tengo que hacer una pausa. Al regreso vamos a retomar ese punto. Además, la posibilidad o no de que se reabra la negociación que quedó congelada con la decisión de Capriles de no participar, por ejemplo. ¿Se puede reabrir esa negociación? ¿El gobierno tiene necesidad y voluntad de negociar? ¿Cuál es tu óptica? Y si Capriles sería un actor importante en esa negociación. Vamos a hacer la pausa y ya venimos Bueno, es que no es fácil analizar este cuadro tan complejo. Yo le decía a Luis Vicente en la pausa que aquí pudiéramos estar toda la tarde y seguramente se nos quedan elementos esenciales fuera del análisis. Comencé por Capriles porque en este punto, en este momento porque ciertamente su decisión de no participar en cierto modo le alivió el cuadro al gobierno. Quizás una participación del sector que él estaba promoviendo con los alcaldes, gobernadores, etcétera, habría sido algo que hubiese marcado una diferencia. Yo te decía que no es tan fácil de todas maneras interpretar que fue un error. Primero porque en la política hay que ver todas las cosas como en el tiempo. No sabemos cuál va a ser el impacto de eso para el futuro. Por eso te preguntaba cuál puede ser el papel de él ahora cuando señala estas críticas tan duras a Guaidó y a su estrategia. Mi interpretación de esto. Él colocó el tema sobre la mesa y dijo la abstención no te va a llevar a ningún lado porque en enero va a estar Maduro, en febrero va a estar Maduro, en marzo va a estar Maduro y cuando Maduro está en marzo y tú te hayas abstenido y no puedes presentar resultado ¿a quién crees que te van a castigar? Al que no presentó resultado. Y obviamente eso genera una gran tensión o presión sobre el respaldo popular de Guaidó en el futuro. Ahora, ¿qué pasa? Que si Caprileu hubiera participado sin haber concretado los procesos de negociación política suficientes para garantizar una elección para garantizar ni siquiera la elección para garantizar confianza en la gente porque al final de cuentas tú puedes tener lo que te dé la gana pero si la gente no te lo cree no vota. Entonces Caprile jugaba ahí en contra también de la misma apatía de la población sobre el proceso de elecciones parlamentarias. O sea, la gente quería votar pero no cree que el proceso era un proceso fácil o transparente o competitivo para Capriles era vital para Capriles y para los que estaban proponiendo el voto era vital tener un acuerdo en la mano que generara confianza en el elector porque de lo contrario lo que sí iba a pasar es lo que le pasó a la mesa de diálogo nacional que fue al evento convocó al evento fíjate yo te estoy diciendo que la mayoría de la gente quería votar pero votaron no porque yo quiero votar no significa que yo voy a votar por cualquiera en el parlamento o que yo voy a votar pensando que me van a robar o sea, yo te tengo que convencer de que la condición ha cambiado y Capriles intentó en su negociación y el gobierno estaba interesado en entregarle cosas ¿por qué? no porque ahí viene el típico análisis venezolano simplista si tú no estás de acuerdo conmigo entonces tú eres un comprao un desgraciado colaboracionista no tú y yo pensamos distinto y simplemente vamos a ver cómo resolvemos ese problema en democracia Capriles piensa distinto a Guaidó pero Mosca María Corina también piensa distinto a Capriles y a Guaidó me gusta el planteamiento de María Corina a mí particularmente sobre el tema de que la única solución del problema en Venezuela es que venga una fuerza extranjera y saque a muero por la fuerza yo no lo acepto que por cierto hay una declaración de Guaidó en los mismos términos también ayer yo por ejemplo no me gusta pero yo rescato a mí que no me gusta y que rechazo la oposición rescato el derecho que tiene la parte de la oposición que radical o como tú la quieras llamar yo rescato el derecho que ella tenía de sentarse en la mesa de la oposición y decirle vamos a discutir mi propuesta ¿cómo es que tú tienes una propuesta y la tuya por default es la que tiene que tomar toda la oposición y la mía tú no la vas ni a discutir es lo mismo que pasaba con Caprini pero también pasa con la gente de la mesa y también con todos ahí está un resultado ahí está un resultado electoral que la mesa obtuvo menor del que yo esperaba yo creía que iba a sacar más representación parlamentaria pero hay que ver que hay muchos escenarios por venir todo eso es lo que te pronostica entonces es una gran fractura ¿por qué? porque Guaidó va a estar en el juego es mentira que Guaidó se destruyó lo que tiene Guaidó es unos grandes retos para sostenerse como líder de la oposición en el futuro porque si no presenta resultados pero fíjate hoy mismo Capriles dice hoy que no hay líder en la oposición hoy es Guaidó el líder de la oposición bueno es empíricamente vamos a verlo de esta manera ¿hay algún líder popular realmente en Venezuela en este momento? no el único por cierto que sigue teniendo altos niveles de conexión popular está muerto en las encuestas el único líder que pasa el 50% de respaldo sobre su labor en el pasado era Chávez porque resulta que todavía hay un montón de gente que siente que Chávez era un líder positivo que por cierto no se lo endosa a Maduro que lo que tiene en la encuesta es un nivel muy inferior al respaldo que tiene Chávez es decir Guaidó tiene altos niveles de respaldo popular ¿no? o sea ha perdido bueno hay una encuesta atribuida a este análisis donde aparece un rechazo altísimo de 61% de respaldo popular en febrero del año 2019 hoy está a la mitad hoy está a la mitad ha perdido más de 50% del respaldo popular en este periodo ¿y de rechazo hoy cuánto tiene? no eso si no me recuerdo numéricamente pero bueno alto ahora mosca porque por ejemplo yo vi en una encuesta atribuida que tenía sobre 60% de rechazo no es posible si tienes 30 o 25 25 a 30% de popularidad tú puedes tener más de 60% igual que el otro pero lo que te quiero decir es que si tú analizas el resto de los líderes opositores mira María Corina que acabo de mencionarla es decir que llegó a tener 3% nada de respaldo popular durante muchísimo tiempo está a dos puntos de Guaidó y que perspectiva hay de que efectivamente en el mismo clostro ajá yo te pregunto ¿qué perspectivas hay de que ese sector de la oposición que tiene una visión más extremista de la política por llamarlo de alguna forma pueda captar apoyo nuevamente de aquí en adelante están vivos todos todas las propuestas ahora que retan a Guaidó van a estar vivas y ese es el problema que va a vivir la oposición desde la más conservadora hasta la más desde la más conservadora María Corina Machado sube no porque ella cambió ella es la misma y su discurso es el mismo cambió y subió ¿por qué? porque hay un nivel de rabia de frustración de desespero en una parte de la población que ella canaliza con su propuesta más radical pero Capriles por ejemplo ahora a diferencia del momento de los parlamentarios va a enfrentar ¿qué? la oportunidad de liderizar ¿a quién? a los gobernadores y a los alcaldes opositores de cara al proceso electoral que ya viene y a todo el grupo de los partidos políticos venezolanos opositores los va a canalizar ¿hacia qué? hacia la elección parlamentaria a la elección de gobernadores regional de gobernadores y alcaldes esa es una historia completamente distinta a la parlamentaria ¿por qué? porque ya no va solo ahora es él los alcaldes de Caracas que son además actores fuertes con capacidad de movilización que te van a decir mi o sea anda G4 dime que yo no voy a lanzarme a la alcaldía de Chacao que es una alcaldía que tiene que ganar la oposición dime que no se lance a la alcaldía Baruta que es básicamente una alcaldía que va a ganar la oposición dime que no hay candidatos para Miranda que podría ganar la oposición eso no va a pasar ¿y cómo explican ellos que va a haber una elección con un mismo CNE en condiciones a lo mejor iguales o peores que la que hubo ahorita en diciembre y cómo explican la línea extensionista hoy y mañana cambian el switch y ahora sí hay que participar ahí te estás conectando tú mismo con tu pregunta Capriles es la conexión para ellos porque Capriles había marcado el terreno previo a las parlamentarias y rompe la posibilidad de que lo vean como inconsistente con su propuesta de participación futura tenemos que hacer una pausa y al regreso la perspectiva de que los factores opositores que hoy van a estar a partir del 5 de enero en la asamblea nacional logren también capitalizar su alguna iniciativa a propósito de cómo se comporta en la asamblea ese es otro factor que me gustaría analizar y también vamos a analizar qué pasa en el chavismo vamos a hacer la pausa y ya venimos con Luis Vicente León Luis Vicente Laúna nuestra etiqueta para el día de hoy bueno fíjate la diversidad del escenario la oposición que participó estos factores bueno también cometieron sus pecados uno de ellos el ir dividido creo yo que fue un pecado y el otro quizás el tono de la campaña no fue lo que se hubiese podido esperar pero aún así obtuvieron un resultado que si el resultado como dices fue bastante más bajo más débil que el que uno hubiera podido esperar porque al final de cuenta por muy baja que fuera la participación la verdad es que hay un grupo de venezolanos opositores que rechacen el gobierno de Maduro que no estaban de acuerdo con la abstención y uno hubiera podido esperar que bueno terminaran votando incluso sin conocer o incluso sin que les gustara hubieran votado castigo a través de la oferta opositora fue bastante bastante decepcionante me imagino para los promotores el resultado y no yo la verdad no creo que es un tema de manipulación numérica pueden haber por supuesto movilizaciones recursos públicos para mover votantes eso es un tema que pasa obviamente es obvio pero no fuiste capaz de captar la atención del venezolano que quería votar pero que no se sintió ¿por qué no fueron capaces? ¿cuáles son los factores? yo creo que yo creo que al final tampoco los players los actores que estaban ahí no son los actores que normalmente tienen la gran conexión con la gente y tampoco tienen demasiada posibilidad de comunicación como para poder reconstruir la imagen y bueno y había decepción y la decepción al final mira aunque yo no me gusta la abstención pero tampoco me gusta quien está termino no votando y eso fue lo que termina pasando ahora por muy pocos que sean así como hablé de Enrique Capriles que va a estar en el juego sin duda frente a Guaidó de María Corina Machado que debemos estar esperando las declaraciones en breve o sea la de Capriles se adelantaron porque la que viene es una bomba también de María Corina contra Guaidó es obvio que va a ocurrir la oposición que entra al parlamento y me refiero o sea que el propio Guaidó lo va a canalizar a canibalizar la propia oposición esta declaración de Capriles no es más que el inicio lo que viene ahorita es Maracorina tú que crees que Maracorina va a decir que qué chévere lo que hizo Guaidó que qué chévere la abstención que qué chévere que el gobierno interino de Venezuela se quede sin tiempo determinado sin preguntarle a la asamblea si ella no quiere cambiar porque este es el rollo o sea el rollo concreto no es si Maduro es legítimo para Europa el rollo es que bueno yo te puedo nombrar te mantengo el apoyo Guaidó aunque no haya elecciones aunque no haya decisiones internas en la oposición pero cuánto tiempo indeterminado un año por cierto vi una declaración creo que es Chubo Torrealba si mal no recuerdo que dijo que esta consulta lo que tenía el objetivo era darle un visto bueno a la ratificación de un error de una estrategia errada yo estoy de acuerdo no quiero calificar el error lo quiero analizar más que calificar pero donde tiene sin duda razón Chubo es que la consulta popular intenta sustituir el vacío más peligroso para Guaidó ¿cuál es el vacío más peligroso? el vacío más peligroso es que mira tú puedes tener el concepto de continuidad administrativa cuando se demoró una elección por un mes o tres meses y hay un tiempo definito que tú dices bueno mira en seis meses no se pudo hacer esto pero eso viene en tres meses entonces bueno mientras tanto jugamos la era paralizada y nos quedamos como estamos hasta que llegues al evento que va a ratificar con votos reales o con una decisión institucional el proceso pero tú me estás diciendo la continuidad administrativa a tiempo indeterminado en una población que 70% no cree que va a haber cambio el próximo año es decir ¿qué le estás diciendo tú a esos venezolanos que no creen que va a haber cambio? que tú estás dejando sin validación sin elección a un líder como el líder institucional de Venezuela reconocido en esos países sin que haya validación electoral bueno mira yo te voy a poner un ejemplo muy simple y otra vez esto no es una crítica es una descripción supongo un constitucionalista francés que son además hiperestructurados o alemán que son superestructurados le dicen vamos a dejar a Guaidó como representante reconocido por mi país lo voy a dejar en continuidad administrativa porque la elección no fue reconocida este es el ejemplo ¿verdad? ¿qué te va a decir el tipo? bueno ok pero ¿cuándo es el cambio? no es hasta que hasta que se acabe ese gobierno ok está bien pero ven acá ¿quién es la fuente del poder del líder? bueno la asamblea del 2015 ¿a quién se le da continuidad administrativa? a él ¿no? porque él no fue elegido se le da continuidad administrativa a la asamblea del 2015 ¿cierto? que es la que puede decidir quién es su presidente Alemania Francia o Estados Unidos no pueden decidir que Guaidó es el presidente hasta el fin de la eternidad sino la asamblea que ellos están reconociendo por continuidad por ejemplo olvídate de Capriles María Corina los de la mesa que fueron elegidos aquí ya hay antes que todos ellos un cuestionamiento de ese proceso un documento de primera justicia que por cierto es el primer partido en diputados de la asamblea del 2015 es el primer partido del 2015 a la que tú le estás dando la continuidad administrativa dijo que ellos no están de acuerdo con mantener permanentemente sin alternancia la presidencia ni de la asamblea ese documento lo publicó este señor que está aquí lo quisieron negar y resulta que el documento era cierto bueno pero supón que después te echas para atrás que te peleas internamente lo que tú quieras pero eso son posiciones que pueden ocurrir si no es este no puede ser un nuevo tiempo no puede ser avanzada progresista en el congreso que lo propone y tú puedes evitar que se discuta en esa asamblea y tú eres el que decide si la asamblea puede o no puede cambiar presidente tú no puedes ser o sea eso porque tú no estás escogiendo a tu pana en Madrid tú estás escogiendo al tipo aquí que representa esa asamblea y el único que lo puede escoger es esa asamblea y ahora se está hablando de una supuesta comisión delegada que es la que asumiría imagínate y cuán viable es eso lo que te quiero decir yo no estoy ni siquiera diciendo cuál es la mejor estrategia lo que te estoy diciendo es que el tema es mucho más complejo que decir ya está listo esa es la decisión y nadie la puede restar porque decir eso hace que todos los otros evidentemente van a sacar el hacha de la guerra y van como dicen los españoles a por ti y tú no tienes la fuerza en respaldo popular suficiente para pararlos como tú los paraste en el pasado por cierto hablando de sanciones al llegar a España hace poco vimos unas declaraciones de Leopoldo López bueno insistiendo en el asunto de las sanciones y en las mismas medidas básicamente que se han adoptado desde la oposición y de algunos desde factores internacionales contra el gobierno de Maduro y entre ellas las sanciones económicas hoy vemos una declaración de Leopoldo López diciendo que el tema de las sanciones tiene que ser revisado bueno yo lo celebro o sea yo celebro que Leopoldo igual que cualquier líder importante y todos los líderes de la oposición pero también la base de la población entienda que el tema de las sanciones no es el que soluciona el problema que no te ha ayudado a resolver el problema a ver míralo así como otra vez de manera matemática no es una opinión es de manera matemática las sanciones internacionales generales financieras económicas petroleras lograron sacar al gobierno de Cuba sancionado desde el principio del gobierno de Fidel Castro ahí está la revolución en poder ¿quién se afecta? bueno el impacto sobre la población en la amplificación de sus problemas no es que la sanción fuera culpable del problema pero amplificó el problema Irán tiene sanciones desde la caída de Shah y se reconoció al Shah como el líder natural y vivió en Nueva York como el jefe de Estado de Irán ¿cambiaste la revolución iraní? no las sanciones a North Corea se aplicaron por primera vez al abuelo de Kim Jong-un al abuelo y el nieto está gobernando en Corea del Norte Mugavi fue sancionado prácticamente a lo largo de 30 años en el poder y no salió por ninguna sanción a ver entonces ¿de dónde saca la peregrina idea de que porque tú estás sancionando y te quedas pegado solo en la sanción tú vas a resolver el problema eso no tiene sentido histórico ni numérico yo te voy a poner por ejemplo sobre la mesa una cosa que a mí realmente me aterroriza o sea me aterroriza el primero de noviembre se eliminó el convenio de pago de diésel por petróleo que había como una exención a las sanciones 65% del diésel que se utiliza en Venezuela es importado y no lo podemos importar aparte el último barco que entró a Venezuela fue el 24 25 de octubre y ahorita te estás comiendo las reservas de diésel el primer trimestre del 2021 ¿qué crees que tú que va a pasar cuando no hay forma de importar el diésel en el convenio bueno que se va a acabar el diésel ¿verdad? ¿tú sabes para qué se utiliza el diésel? para la distribución de alimentos en todo el país para la gente ¿y tú crees que el gobierno no va a poder conseguir eso con sus aliados? ¿qué gobierno? porque eso es una decisión unilateral de los Estados Unidos y solo en Estados Unidos se puede decidir si te permiten o no a las empresas productoras de diésel pero pueden hacer los rusos no puede ser China puede traer diésel Irán puede traer diésel pero ¿qué te pasa? te pasa número uno lo mismo que está pasando con la gasolina que va a empezar primero a incrementar los costos del diésel que hoy son cero a precios internacionales que van a tener que ser trasladados a la comida en el medio de un proceso inflacional tenemos que hacer la pausa y bueno en la parte final del programa me gustaría abordar un poco los la capacidad que tiene el gobierno de Maduro de dar giro la disposición la capacidad de dar giros y también a la luz de los cambios en Estados Unidos el cambio de gobierno en Estados Unidos ese nuevo escenario que se presenta vamos a ver un Maduro más negociador menos negociador más duro con la oposición menos duro vamos a ver un Maduro más flexible en la economía vamos a volver a dogmas en la economía que es lo que tú ves para este año que se avecina a partir de la nueva asamblea nacional aquí en el negro me posee Adriana o baja la bolita de cristal del carro baja la bolita de cristal del carro ya venimos con Luis Vicente León ya venimos bueno continuamos acá en Vladimir a la una con Luis Vicente León por ahí estamos muy bien ubicados en el trending topic del twitter ahorita lo vamos a mostrar pero por aquí la divina día dice escuchando a Luis Vicente León en Vladimir a la una aporta elementos para la reflexión también hay otras por aquí cierto que hubo una gran abstención dice Luis Vicente León así son las parlamentarias vean los históricos pero también es cierto que la mayoría no votó que no votó ya no cree ni en Maduro ni en Guaidó y menos en una oposición extremista bien entre otros comentarios bueno te preguntaba sobre el margen de juego que tiene Nicolás Maduro el presidente Nicolás Maduro a partir de este nuevo escenario con una asamblea Estados Unidos con un nuevo gobierno en fin llamó a rescatar el diálogo de Oslo por ejemplo mira yo voy a hacer una proyección lineal en política eso siempre es obviamente un riesgo porque la política es volátil puede haber cambios eventos que te voltean en política lo más seguro que quien sabe pero al final por ejemplo para las empresas tomar decisiones y para las personas tomar decisiones tú tienes que proyectar lo que tú crees que va a pasar que creo yo que va a pasar número uno yo creo que el gobierno venezolano va a radicalizarse y lo ha anunciado durísimo contra la digamos oposición institucional los diputados del 2015 y el gobierno interino todo este gobierno opositor va a ser hiper atacado por el gobierno Maduro ¿por qué? bueno porque este es el momento en el que a él lo que más le conviene es como el sueño dorado es que eso termine siendo una oposición en exilio es decir la oposición en exilio es clave para Maduro ¿por qué? porque él quiere que se reconstruya una oposición diferente con la que quizás pueda haber una dinámica distinta y que esa oposición que además es la que tiene la gran relación con Estados Unidos se vea desinflada la verdad es que la historia lo que indica es que las oposiciones en exilio se pulverizan la cubana terminó ¿y ese escenario es cuán probable desde el punto de vista porcentual digamos altamente medianamente no lo sé no lo sé en el caso específico de Guaidó porque Guaidó también tiene un halo protector importante en el tema americano pero yo sí sé que le van a dar completamente duro al tema de los diputados del 2015 y yo creo que muchos van a terminar fuera lamentablemente yo allá de entrada rechazo la persecución política contra cualquiera pero creo que eso va a pasar y además ahora más allá de eso pero también si se han hecho unas elecciones y hay una asamblea que se sigue reivindicando como asamblea no puede pretender que el poder no actúe para que el gobierno actúe para hacer valer lo que pasó pero lo que pasa es que aquí estamos en un planteamiento de lucha política y en los planteamientos de lucha política ese actor por ejemplo si tú lo apresas se caracteriza por ser un preso político no un tipo que violentó la ley porque es una acción política lo que tú tienes ahorita frente es una acción política y por cierto tenemos que entender que la solución en Venezuela va a ser una solución política también no es una solución ahí entramos entonces es la solución política tú dices que vamos a ver a un gobierno que no va a tolerar por ejemplo la asamblea paralela no la va a tolerar ni va a tolerar la probabilidad son cero de que lo tolere cero ahora a dónde en cambio va a ir el gobierno a flexibilizarse al máximo primero en la economía pero ya lo viene haciendo pero esto vamos a ver la agudización de ese proceso de apertura ¿por qué? porque él perdió su capacidad de control no tiene recursos petroleros suficientes para mover el país no puede importar producto porque está sancionado no puede ni siquiera presionar por una fijación de precios del sector privado porque cualquier que presión simplemente cierra el negocio y se acaba el abastecimiento ¿qué creo yo? que el gobierno al revés va a huir hacia adelante y va a ser mucho más abierto que cualquier gobierno abierto clásico de América Latina ¿por qué? porque necesita el sector privado para que él produzca para que él importe para que él genere empleo para que él ¿y el sector privado no le va a decir que no? no, el sector privado va a trabajar el sector privado puede criticar la situación política puede exigir condiciones pero tiene un rol que es sostener la producción y el abastecimiento para una población que tiene que comer que se tiene que vestir que tiene que tener médicos ¿qué? el médico se va a decretar en huelga y que se muera la señora con COVID porque a él no le gusta maduro no, él va a atender la señora ¿qué? las empresas alimenticias del país van a cerrar y que la gente se muera de hambre porque no le gusta la asamblea elegida el domingo pasado no y si él a esa empresa le dan las condiciones de entorno ella va a producir comida entonces creo que el gobierno va para allá y creo hablando de Estados Unidos que hay un cambio en la posición de Biden con Venezuela va a haber un cambio que no es de nuevo el reconocimiento de Maduro ni la eliminación de las sanciones eso no va a pasar las sanciones fueron aprobadas bipartidistas en el Congreso americano y Biden ha calificado a Maduro de manera terrible ahora tú has dicho hace un minuto que la política es cambiante si Maduro da unos pasos que Estados Unidos los aprecie positivamente podrían ablandarse las sanciones para dónde va yo creo que los dos grandes cambios son número uno que Estados Unidos va a ir a una posición multilateral y va a estar mucho más cerca de Europa básicamente para la decisión frente a Venezuela y eso abre oportunidades de negociación para dónde para lo segundo que es el fin del mantra y la concentración de buscar condiciones electorales para que la oposición pueda participar y reconstruir su fuerza interna porque al final del día no hay Vladimir ninguna posibilidad de que el problema venezolano se resuelva al fuera el problema venezolano se resuelve adentro si tú quieres votar si tú quieres luchar si tú quieres pararte cabeza te tienes que parar de cabeza en Maracaibo en Valencia en Mérida en Barquisimeto no en Madrid Bogotá Miami o Nueva York ¿qué perspectivas tiene esa movilización que está convocando la oposición para el día en este momento muy baja en este momento muy baja porque no hay las condiciones de conexión suficiente tú puedes tener una marcha grande pero esa marcha grande va a terminar en un restaurante o en tu casa regresando diciendo qué bonita estuvo qué bonita la banderita y eso va a provocar el cambio político en Venezuela no la oposición subestimó a Maduro bueno yo creo que mucha gente no solo la oposición ha subestimado a Maduro Maduro está en poder controla un poder bastante concentrado bastante fuerte en términos incluso de enfrentar a los enemigos sin piedad y eso pues siempre cuando está en poder funciona ¿qué peso va a tener la disidencia del chavismo en este proceso que viene? yo creo que muy poco excepto si nos dejamos eso en el tintero la oposición elegida dentro del Congreso tiene una oportunidad que es ser mucho más abierta dentro de una propuesta de enfrentamiento contra cualquier violación de derechos y en la búsqueda del rescate de la democracia y si lo hace duro en el hemiciclo lo está haciendo en un escenario que es mucho más abierto más visible que lo que puede hacer la oposición afuera ellos tienen hoy una ventaja los spots van a estar sobre ellos y mira yo me recuerdo mucho el caso del general Rosendo el general Rosendo era odiado por la oposición lo detestaban y tan pronto se volteó y fue básicamente uno de los actores que luchó contra Chávez en un momento determinado se convirtió en San Rosendo lo amaban y lo adoraban le decían gordo y después lo vieron fitness hasta papiado lo viste bueno Luis Vicente hasta aquí llegamos porque si no nos vamos corremos el riesgo de quedarnos te agradezco mucho que nos hayas acompañado de verdad un placer Luis Vicente León se quedaron muchos elementos en el tintero pero de eso se trata los análisis bien será entonces hasta mañana y sigan con la programación de Globovisión de Globovisión ¡Gracias!